... Como ven, hoy me he puesto corbata y chaqueta... ...porque es un día especial de gala... ...vamos a comentar la partida más bella... ...de uno de los mejores torneos de la historia... ...cuando la comentó el inolvidable y genial David Bronstein... ...recordaba que normalmente solemos tener en cuenta... ...tres elementos imprescindibles a la hora de hablar... ...de la creatividad en el ajedrez... ...que son la lógica, el cálculo exacto y la técnica... ...incluyendo en la técnica el conocimiento de la teoría de las aperturas... ...pero hay un cuarto elemento muy importante... ...que es la intuición... ...y ahí nos va a regalar nuestro ya amigo Alexander Kotov. Seguimos en ese torneo inmortal de Zurich 1953... ...torneo de candidatos... ...del que se escribieron varios libros... ...yo recuerdo dos magníficos... ...el de Bronstein por una parte... ...y el del argentino Miguel Naidos por la otra... ...ambos son muy recomendables... ...están llenos de partidas magníficas... ...muy bien comentadas... ...y por supuesto una de ellas es esta... ...con Blancas... ...y nada menos que Yuri Averbach... ...que en este momento... ...mientras hago esta grabación... ...es el gran maestro más viejo del mundo... ...tiene 95 años... ...y hasta donde yo sé... ...la última vez que hablé con él... ...tenía una lucidez mental... ...verdaderamente asombrosa para esa edad... ...y con negras alguien... ...que ya podemos considerarlo como muy conocido... ...Alexander Kotov... ...que ya nos ha deleitado... ...por ejemplo hace dos semanas... ...con una partida verdaderamente maravillosa también... ...bueno... ...¿quién está mejor aquí? A pesar de que las Blancas tengan esta cuña en D5... ...en realidad es más importante la cuña en F4... ...¿por qué? Porque las piezas negras... ...están mejor ubicadas para poder atacar a este rey... ...que está un poco débil... ...ahí en H2 con ese peón en H3... ...de hecho... ...lo que jugó aquí Kotov fue torre F6... ...lógicamente para llevar la torre a H6... ...y atacar ese peón débil en H3... ...Aberbach se apresura... ...a llevar este caballo... ...que está lejos de la defensa de su rey... ...lo lleva a E2... ...si ese caballo va a G1... ...pues ya quedaría bastante sólidamente defendido... ...el peón de H3... ...y aquí empieza la gran fiesta... ...aquí se produce la jugada... ...que hace esta partida inmortal... ...aunque luego hay que ver todo el resto... ...que también es muy interesante... ...y muy espectacular... ...pero esta jugada... ...es de esas que no se olvidan nunca... ...si ahora... ...las negras siguieran su ataque de forma... ...digamos natural... ...tendrían una pequeña ventaja... ...ya digo... ...torre H6... ...caballo G1... ...B5 por ejemplo... ...para dar juego a la otra torre... ...las negras tendrían una cierta presión... ...pero las blancas tampoco estarían muy mal... ...pero miren, miren, miren lo que pasó... ...sacrificio de dama... ...a medio largo plazo... ...dama por H3 jaque... ...sáquenle una foto a esta posición... ...porque es de las que no se deben olvidar nunca... ...rey por H3... ...y ahora, por supuesto, es un sacrificio de extracción del rey... ...por tanto, llevamos el rey hacia el matadero... ...torre H6 jaque... ...rey G4... ...caballo F6 jaque... ...rey F5... ...y ahora, como lo importante es que esta torre... ...se sume a la ejecución de forma eficaz... ...quitamos el caballo a D7... ...y lo que se amenaza es muy sencillo... ...se amenaza llevar esta torre aquí con jaque... ...el rey tiene que ir a la columna G... ...la misma torre da un jaque en G8... ...el rey tiene que volver a donde está ahora... ...y entonces esta torre la mate aquí... ...ante esa amenaza, pues, hay que hacer algo muy concreto... ...y Averbach encuentra la mejor defensa... ...que es torre G5... ...por supuesto, las blancas, después de haber ganado la dama limpia... ...pues están dispuestas a soltar lastre... ...con tal de parar el mate... ...que tiene que ser la absoluta prioridad aquí... ...y entonces, Kotov sigue con su ejecución de manera impecable... ...juega torre F8 jaque, hay que volver a G4... ...ahora caballo F6 jaque, hay que volver a F5... ...ahora, y un poco más tarde, hay varias repeticiones de jugadas... ...que se deben simplemente a que Kotov tomó la precaución... ...como todavía no veía cómo iba a dar mate exactamente... ...él estaba jugando por intuición, como les decía antes... ...repite jugadas para ganar tiempo de reloj... ...para poder llegar al control de la jugada 40 con más facilidad... ...esa es la razón por la que ahora... ...en lugar de tomar en D5 directamente, con jaque descubierto... ...primero da este jaque descubierto... ...y después de Rey G4 vuelve a dar el mismo jaque... ...así ha ganado un par de jugadas para llegar antes al control... ...ahora Sida, este jaque descubierto... ...eliminamos ese peón... ...Rey G4, volvemos con el caballo... ...y nuevamente, en esta posición... ...Kotov gana un poco de tiempo de reloj... ...dando algunos jaques... ...Rey G4, caballo F6 jaque, Rey F5... ...Caballo G8 jaque, Rey G4... ...y ahora sí, ahora ya continúa la ejecución impecable del Rey blanco... ...se come la torre... ...lógicamente hay que jugar Rey por G5... ...y ahora volvemos a amenazar mate... ...Kotov vuelve a plantear amenazas de mate con Torre F7... ...empezando por Torre G7 jaque... ...tampoco hay muchas defensas... ...en realidad solo hay una que tenga sentido lógico... ...que es alfil H4... ...para evitar el mate después de Torre G7 jaque Rey F5... ...para evitar Torre F6 mate... ...porque esa casilla de F6 estaría protegida por el alfil de H4... ...sí, pero ahora entonces ocurre otra cosa... ...Torre G6 jaque... ...y ahora contra Rey H5... ...y se amenaza Torre H6 mate... ...para lo cual la única defensa es seguir soltando lastre... ...entregar el alfil... ...entonces Torre por alfil jaque... ...Rey H4... ...y caballo F6 amenaza Torre H5 mate... ...¿hay defensa? ...sí, aunque parezca que no... ...Aberbach por supuesto fue un jugador fortísimo... ...y estas cosas evidentemente las veía... ...y juega caballo G3... ...que es la única defensa... ...porque si ahora... ...Kotov cometiese el error de comerse el caballo con el peón... ...seguiría Dama por Torre... ...bueno, y ahí todavía habría partida... ...de modo que hay que comerse el caballo que está evitando el mate en H5... ...hay que comérselo con la Torre... ...lo cual permite... ...que la Dama entre por aquí... ...a enredar, a ver si puede molestar al Rey Negro... ...y así salvarse de la famosa ejecución de su monarca... ...pero ya es demasiado tarde para todo... ...porque ahora... ...Torre G6 amenaza este mate... ...y después de... ...Dama B8... ...Jaque y Torre G8... ...pues no tiene mucho sentido seguir jugando... ...porque habría que entregar la Dama... ...y la ventaja material de las negras es enorme... ...estoy seguro... ...de que dentro de algunos años... ...dos de ustedes... ...se encontrarán... ...y mantendrán la siguiente conversación... ...uno le preguntará al otro... ...¿conoces la partida Averbach-Kotov... ...torneo de candidatos de Zurich 1953... ...y el otro dirá... ...sí, por supuesto... ...Dama por H3, jaque...